Una revista informativa Camagüey al Día correspondiente a este martes 12 de julio del año 2022. Gracias por acompañarnos a través de las frecuencias habituales 910 kHz de la amplitud modulada. También estamos con usted durante 24 horas por los 105.3 MHz de la FM y en audio en tiempo real por internet. Puedes encontrarnos no solamente en Camagüey, también en toda la República de Cuba, en el Caribe Latinoamérica y en los cinco continentes por esa vía. Con la realidad del Camagüey legendario desde el centro histórico de esta patrimonial ciudad, el colectivo los saluda, le da los buenos días y le ratifica la bienvenida.